El peor en el corazón, y conmigo tres de los pies Con el peor en el corazón, y conmigo tres de los pies Solo con un beso, y quiero acabar Ese sufrimiento, de tu que llorar El peor en el corazón, y conmigo tres de los pies Solo con un beso, y conmigo tres de los pies Solo conmigo tres de los pies Solo conmigo tres de los pies